Dice la Carta del Apóstol Pablo a los empecios y él ha constituido, refiriéndose a Jesús, a otros apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos en función de este ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Retomé esta pericopa de Efesios 4 porque seguramente más adelante me voy a referir a ese elemento, refiriéndose a Jesús, el hombre perfecto. Hermanos, celebramos hoy la solemnidad de la ascensión del Señor Jesús y se necesita corazón abierto y mente abierta para que podamos digerir de una manera nueva este concepto de la ascensión. Partamos de ese presupuesto. Necesitamos un corazón abierto y una mente abierta para digerir de una manera nueva este concepto de la ascensión. Primer puntico de reflexión. Jesús siempre vivió según la estatura del Hijo de Dios. Esto significa que uno no puede pensar que después de la resurrección haya ascendido más. No tenía palabra. Él en el último piso, en el último piso, en el último piso, en la altura máxima, siempre. Por supuesto que Jesús va desarrollando su conciencia de Hijo de Dios, pero una vez desarrolla su conciencia de Hijo de Dios, se porta como el hombre perfecto. Así que ha ascendido curando, resucitando, reescribiendo historias, acompañando enfermos, iluminando vidas, aconsejando corazones. siempre ha ascendido. Así que uno no puede pensar que finalmente asciende. No. Por su talla, por su medida, por su estatura. el hombre perfecto. No hay, no ha habido un hombre como Jesús de Nazaret. Con su naturaleza buena y con su naturaleza divina. Así que repensemos esto. Jesús y su ascenso es una realidad en el siempre. ¿Por qué? Por su medida, por su talla, por su estatura. Él es el modelo de hombre perfecto. Diga eso. es el hombre perfecto. Diga eso. Segundo, los textos de la ascensión son de género literario teofánico, ya le voy a explicar, y están escritos con la intención de manifestar que Jesús es el Señor. Si les estoy diciendo esto, y pusimos, recreatamos esa escena de esa manera. Es para decirles que así no fue. yo le dije a Julio, Julio, por favor, poneme el resucitado allá arriba y poneme dos discípulos mirando a Jesús. ¿Se volvió? ¿Sí? ¿O ha sido fe? Y por eso les dije al comienzo que necesitábamos qué? Corazón abierto o perdón mente abierta para poder entender de qué se traba. La Biblia escribe en género literario para expresar verdades profundas. Esta es la manera como escribe la Biblia pero no nos podemos quedar en el escrito porque si nos quedamos en el escrito pues nos perdemos y terminamos creyendo que como un cohete el mancito se abrió para y no puede ser porque lo único que sube así de esa manera son los cohetes es esa es la manera de escribir y es un género literario que se llama género literario teofánico ya le voy a explicar tranquilos teofanía feo dios fanía manifestación manera de manifestar a dios y no solo este texto de la ascensión también hay otros textos muy parecidos miren por ejemplo el texto del bautismo de jesús quien está en el bordal juan quien llega al bordal a dejarse bautizar por juan jesús y ahí aparece un espíritu teofánico porque dice que cuando juan estaba bautizando a jesús se abrió el cielo y se oyó una voz que decía este es mi hijo amado escuchado y una palomita bajó bajo el espíritu en forma de que eso no va así imagínense es una manera de contarnos algo para que descubramos una verdad profunda hay otro texto si acuerdan del texto de la transfiguración jajaja jesús le dice a sus tres amigos más íntimos Pedro Santiago y Juan vámonos para el monte a orar usted ya está pensando padre porque Pedro Santiago y Juan por una cosa muy sencilla los textos que escriben o la biblia expresa Pedro Santiago y Juan porque son los pilares de la iglesia de Jerusalén ya los pusieron a ellos miren que todo tiene una razón y entonces se va con Pedro Santiago y Juan al monte al monte que muy bien allí se transfigura y al lado aparece un señor llamado Moisés y al otro lado otro señor llamado Elías y Pedro se asusta y dice hagamos tres chozas escucharon una voz que decía este es mi hijo amado es una manera de expresar la verdad profunda ahora con este texto del bautismo de Jesús que es teofánico con este texto de la transfiguración que es teofánico y con este texto de la disfunción que es teofánico lo que pretende la biblia es revelarnos esta verdad Jesús es el hijo de Dios Jesús es el señor como Jesús es el señor y eso si merece un aplauso muy fuerte entonces saben que es muy bonito que en realidad ese es mi interés como sacerdote y pastor que ustedes no se queden en la casca que no se queden en la cortada que no se queden en la fachada que no se queden en las imágenes que recrea la imaginación por supuesto que uno dice uy que no como fue eso que no haber estado ahí eso recrea la imaginación pero no te puedes quedar ahí porque si te quedas ahí entonces terminas siendo un cristiano con una fe incipiente que cualquiera llega y te la tumba y te dice hombre usted va a estar creyendo en las cosas hombre lo que va a ser serio y usted comienza a pensar y dice si yo porque he creído que Jesús subió como un coelho y para donde se subió donde está en que estrella en que planeta en que cosmos en que galaxia yo nunca había pensado en eso te llega alguien te da dos palazos y tú te quedas desarmado pero ustedes no mi comunidad no porque mi comunidad está aprendiendo que más allá de lo que encontramos en la Biblia no nos podemos quedar en la letra en la fachada en la imagen en digamos que en la plasticidad de lo contado sino que vamos a la verdad profunda la verdad que profunda y la ascensión con todas estas imágenes de nube diciendo que Jesús sube nos está diciendo Jesús es el Hijo de Dios Jesús es el Señor Tercero la ascensión escuchen que esto a mi me parece emocionante se lo voy a compartir la ascensión es obra del Espíritu Santo ahora que estamos haciendo la dice con más sin palo póngale la ascensión es obra del Espíritu Santo porque es el Espíritu de Dios el que me empuja desde dentro para que yo ascienda al Hijo de Dios y lo ponga en mi corazón esa obra quien la hace el Espíritu Santo el Espíritu Santo hace la obra de ascender a Jesús y de ponerlo en el puesto privilegiado de tu vida en el centro de tus afectos el Espíritu Santo hace la obra pero hay otro soso para la obra de la ascensión y ese otro soso para la obra de la ascensión eres tú si le permites al Espíritu Santo que posicione a Jesús lo ascienda y lo ponga o lo coloque en el centro de tus amores así que la ascensión es responsabilidad de los socios primer socio segundo socio que hace el Espíritu Santo te empuja te ilumina te inspira para que tú pongas a Jesús en el centro de tu vida que haces tú permites que eso suceda y cuando el Espíritu Santo lo hace y tú lo permites Jesús queda ascendido porque queda ascendido porque sale del cuarto útil y se posiciona en el centro de tu corazón así que hermanos hay una cosa fascinante un cristiano de verdad es aquel que tomó la decisión de poner a Jesús en el centro de su vida y eso es ascensión ¿por qué? porque hay otras personas que merecen mucho respeto pero que tienen a Jesús en el cuarto útil donde se guardan las cosas que necesitamos en determinada época donde guardamos nosotros el árbol de Navidad y a veces para muchas personas Jesús está en el cuarto útil y solo lo sacan para las épocas de necesidad así no es necesitamos poner a Jesús en el centro del centro de nuestra vida en la mesita del centro de nuestra sala principal ahí está Jesús siendo el protagonista de nuestra historia a Él a Él lo ponemos para que tomen el control el orden el gobierno la dirección y la prosperidad de nuestra vida alguien diga amén entonces cada uno podrá decir Jesús está asentido en mi vida o lo tengo todavía en la portería o lo tengo en la presidencia de esta gran empresa que soy yo ojalá que cada uno de ustedes pueda decir Él está en la presidencia de esta gran empresa que es mi vida yo le di el puesto principal porque así como está en Dios también está en mí y si está en Dios a la derecha está en mí en el centro Él es el que rige direcciona ordena gobierna acompaña y le da razón a mi vida solo así cuando miren que bonito es ahora que tenemos la claridad que el ascenso es en nuestro corazón cuando uno tiene a Jesús ascendido en su vida ¿saben cuál es la conclusión o digamos cuál es la consecuencia que uno comienza a ascender hermanos? si Jesús está ascendido en mí todos para mí todos progresando todos creciendo todos marchando hacia adelante miren hermanos y esto lo digo con toda la unidad posible yo predico para que ustedes crezcan pero predico porque está en el centro de la predicación la predicación tiene una razón que ya que Jesús el Jesús que yo predico lo tengo aquí yo lo entrego para que ustedes crezcan porque si está ascendido en mí yo quiero que todos asciendan con él y que esté en el centro de sus vidas esto digamos en el orden espiritual pero digamos en el orden material que rico que si yo estoy creciendo otros estén creciendo conmigo que rico que si a mí me está yendo bien a los que están a mi lado también les vaya bien que rico que si a mi casa llegó un empleado sin casita el día que se vaya de mi casa se vaya con que con casita que rico que si yo conocí un muchacho que no tenía posibilidades de estudio después de que pasen unos años ese muchacho porque a mí me fue bien él también tuvo la oportunidad de ver de estudiar así que si tú tienes a Jesús en el corazón hay una consecuencia y es jalar a tus hermanos para que avancen para que crezcan para que progresen para que salgan adelante en lo espiritual y también en lo material me parece que a usted le esté yendo bien y solo a usted le esté yendo bien y que usted le tirara la cámara como decimos en el lenguaje coloquial usted dejó tirado a todo el mundo porque a usted le estaba yendo bien y solo usted se interesó por su bienestar pero que rico que si a usted le va bien que si usted crece y asciende otros crezcan y asciendan con usted yo creo que el ascenso es auténtico si el que está ascendiendo está halando a otros para que también asciendan quinto un punto de reflexión van a ser a nosotros un momento y cada uno va a pensar solo una cosa a partir de esta reflexión y esta eucaristía en que quiero crecer una cosa no más quiero aumentar la estatura en que quiero ascender en que quiero progresar en que quiero salir adelante en que una cosa no más para que no se limpie y queda en el corazón de cada uno y en el corazón de Dios sexto una advertencia una advertencia ¿cuál advertencia? pilas cuando esté ascendiendo no sea que por ascender en unas áreas de la vida de cierta en otras pilas cuando esté ascendiendo porque suele pasar que usted consiguió una casa más grande y el corazón se le volvió más pequeño puede pasar que usted ahora tiene una posición social y económica muy importante pero se olvidó de los demás entonces si está ascendiendo en una cosa pero está descendiendo en lo más importante muy rico si usted sale adelante muy rico si usted progresa muy rico si usted asiene muy rico si usted hace nuevas conquistas logra nuevos objetivos alcanza nuevas metas muy rico muy rico pero que los ascensos no lo hagan descender en otras áreas de la vida porque curiosamente eras muy buena persona te llenaste de plata y ya no sos tan buena persona porque curiosamente adquiriste un puesto social en el medio y antes de adquirirlo eras un bacano después de adquirirlo te volviste duro frío calculador indiferente entonces ¿para qué resiste eso? si comenzaste a decrecer o a desenter es lo más importante esa pertencia si te está yendo bien no abandones la posibilidad de seguir creciendo desde desde el marco y finalmente hermanos siete Jesús vive en Dios eso nos enseña la ascensión y esa es nuestra esperanza nosotros tenemos una causa final que nos hace luchar constantemente y que nos hace amar constante y permanentemente ojalá a ti no se te desdibuje esa causa final porque si se te desdibuja esa causa final te pierdes a un ser humano no se le puede olvidar de donde viene ni para donde va y en tanto el ser humano está conectado con su raíz y con su destino no se pierde por favor no se desconecte de su raíz usted viene de Dios no se desconecte de su destino usted va hacia Dios esa es nuestra causa final y esa es nuestra esperanza y la fiesta de la ascensión alimenta nuestra causa final un día viviremos en Dios para siempre como vive Jesús a él la honra y la gloria con los hijos y los hijos de su vida y la y la y la y la y la y la